La presentación navideña de La Parranda Guayajares. Nosotros vamos a seguir y vamos a ir hablando un poquito de la historia de Berguineguín. Llega el momento de hablar de gente que conoce la historia de este pueblo y que nos instruya un poquito con todo ese tema. Le voy a presentar a un colaborador habitual de Radio Televisión Mogán y que nos acerca cada semana la historia del municipio. Carmelo Suárez, saludos, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Mira, ¿quieres que te diga? No hay nada como estar en mi casa. Estando yo en la televisión de Mogán, de verdad, es como si estuviera en mi casa. Bueno, de eso es lo que se trata, ¿no? De uno sentirse a gusto y contar cosas, ¿no? No, y que ya la televisión de Mogán está llegando a los hogares, ya la gente ve mucho la televisión de Mogán, ha cambiado en los últimos dos años, ha cambiado bastante y la gente está contenta con nuestra televisión y más contentas se van a poner por los cambios que van a seguir surgiendo en el próximo año. A su derecha está don Jacinto Ramírez, que es vecino del municipio y que también me imagino que conocerá de la historia de Mogán para escribir un libro. Don Jacinto, saludos, muy buenas. Buenas tardes. Me imagino que algo sabe, ¿no? Bueno, algo he vivido a la edad que tengo ya y algo que me han dicho los mayores, también más mayores que yo, pues creo que la importancia que tiene nuestro municipio y nos hemos preocupado también por saber algo más de él. O sea que en los próximos minutos nos vamos a entretener un poquito, ¿no? Bueno, depende de lo que nos vaya a preguntar. No, no, si yo no voy a preguntar nada, van a hablar ustedes. Ah, vale. Van a hablar ustedes, como si estuvieran en su casa, como decía antes Carmelo. Y aquí a mi izquierda tengo a otro invitado. Tengo que decir una cosa. Una de las primeras veces que lo conocí me habló de por qué se llamaba esa playa que está ahí atrás, la playa de las Marañuelas. Y tengo que reconocer que lo hablé con compañeros, ojo, vecinos del municipio, más jóvenes, por supuesto, y no sabían por qué se llamaba la playa de las Marañuelas. Estoy hablando de Ricardo Ortega, que es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Argueneín. Ricardo, saludos muy buenos. Buenos días, Gregorio. No sabes lo que he faltado yo con esa lección. Pero bueno, como acaba de decir Jacinto, todos los que vamos mamando de nuestros mayores, pues vamos un poco enriqueciéndonos con las cosas que, como tú bien dices, ahora muchos jóvenes no saben. Muchos creen que el pueblo siempre ha sido así. Y esto ha sido un camino que se ha recorrido hasta aquí. Yo soy un defensor de las tradiciones, pero también de los nombres. Yo, por ejemplo, soy uno que voy siempre con la bandera levantada. Últimamente, hace ya llevo ya tres años luchando a cualquier sitio que voy para decirle a todos los vecinos de Gran Canaria que la playa tan famosa se llama Guguí. No se llama Guguí. Sí, otra cosa. Entonces, a ver si ya de una jodida vez, perdonando la palabra, pues se hace hincapié en eso, y que sepa que esa playa, nuestros mayores de toda la vida, a los de mi abuelo, mi padre falleció hace poco, con 91 años, siempre se ha conocido tanto los habitantes de Agaete, la aldea, Arguineguín, Castillo Romera, la zona pesquera, como Guguí. Entonces, me da pena que a veces le quieran cambiar. Hoy también, por desgracia, tenemos aquí cerquita el Barranco de la Verga, y bueno, ya es más conocido como Anfi, ¿no? Por lo tanto, yo sigo siendo un defensor de los nombres, de las tradiciones, de todas las cosas que, bueno, los que hemos vivido. Yo soy mucho más joven que Jacinto y Garmelo, pero siempre me gustó estar escuchando a la gente mayor las cosas que decían, y por eso uno se acuerda de todos los nombres de la gente mayor que han fallecido. Carmelo se acordará, hablo de la playa, ¿no? Porque se le decía que el señor sabe, se le decía morroño, los rabiosos, los rubios, los treijaneros. Yo hoy quiero salir de aquí con más cosas para afaldar, ¿eh? Para afaldar. Yo hoy quiero empaparme de toda esta historia. Yo por la parte que me toca, decir, la que yo tal, evidentemente Jacinto es mayor que yo, igual que Carmelo, pero por la parte que me toca, sobre todo la zona pesquera, ¿no? Pues un poco hacer hincapié y, como bien dice Carmelo, efectivamente, cada vez más habitantes de la televisión mogá, ¿por qué? Porque si te vas a ver la tele a nivel nacional, la verdad que son un poco educativas, son más que programas cutres, por decirlo así, ¿no? Y es siempre más de lo mismo, ¿no? Entonces, como bien dije antes, yo dijo un señor palmero que ha unido más el folclore en Canarias las Islas que todos los políticos. Por lo tanto, me quedo con eso. Bien, vamos a irnos atrás un poquito en el tiempo. Yo, quiero empezar yo, quiero empezar yo, después seguimos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es decir, vamos a hablar de los años 30 en adelante. No vamos a ir más atrás, sino de los años 30. En los años 30, a partir de los años 30, el municipio de Mogán era de seis personas. Aunque vamos a hablar de Arguineguín, pero el municipio de Mogán. Venían los condes y los candelarios. Los candelarios se separaron después porque don Alejandro del Castillo, que era el conde de la Vega Grande, tenía dos hermanas, que era doña... ¿Cómo quiera que sea? Y entonces... Navarro Puntá, ¿eh? Sí, sí. Cuando se separan, se quedan los candelarios, llegan hasta aquí, hasta Arguineguín. De aquí hasta Puerto Rico, don Paco Navarro. De Puerto Rico hasta llegando hasta Tauro, don Joaquín Plaza Guerrera. De Tauro eran los Morales, estaban los Cárdenas y los Arencibias. Después de allí, y los Martínez. Después pasamos allí, llegamos a Mogán, están los Marreros, los Bravos de Laguna. Entonces, el pueblo estaba dividido en esas personas nada más. A partir de los años 50, 60, ya se empieza a diversificar. En los años 30, empiezan a llegar de las Palmas, pues los marineros. Los primeros que llegan aquí al municipio de Mogán, si no me equivoco, fueron los rubios. Los rubios llegan con el patriarca, con el abuelo del señor. Llegan aquí con todos sus hijos. Se quedan, pero el padre, o sea, el padre de los rubios no le gustaba a Arguineguín. No le gustaba a Arguineguín, sino yo me fui por las Palmas. Pero voy a decir una frase que le digo en todos mis programas, en todos. José el Rubio siempre decía, el que beba agua en Arguineguín nunca se va más. Pues mira, los rubios, menos Manuel Mayor y el padre, que se fueron para las Palmas. Todos los demás se quedaron aquí, Antoñita, la rubia. Manuel y Carmela se quedaron en las Palmas, el resto de los nueve hermanos. Perdón, Manuel. Manuel y Carmela se quedaron en las Palmas. Los demás vinieron. Me equivoco ahí. No, no, se quedaron todos aquí debajo, sí. Pero por la frase que siempre dice tu padre, que en paz descanse, quien llega a Arguineguín. Ellos bebieron todos agua, o sea, que tu abuelo y tus dos tías no bebieron y se fueron para las Palmas. Se quedaron arriba, sí. Y los asientos, ¿qué nos dices? Bueno, yo puedo decir que recuerdo Arguineguín, cuando realmente no había nada más que unas casetas ahí, y toda esta zona que le empezaron a llamar al Barrio Nuevo, que donde estaba ahí el Valle Castilla, al lado de la gasolinera, fue la primera casa que se hizo, que era la de Amaranto. Y luego se hizo la de, recuerdo, se hizo la de Bernardo, Bernardo Gasol, y la de, y después vino la de Polito y América. Sí, y la de los extranjeros aquellos, y Enrique Belando. Los alemanes. Sí, y después, y Enrique Belando. Papi y mami, ¿qué le decíamos? Sí, y Enrique Belando. Y por la zona de allá, hasta el año sesenta y algo, sesenta y tres, sesenta y cuatro, ¿no? Empezaron cuando se hicieron ya las viviendas, la vivienda social. ¿Y vosotros? No había más nada. Y la escuela vieja que estaba debajo de la manadería. Y la casa de Matías. La casa de Matías. Que era la tiendilla que había, ¿no? Y después la casa del bar que tenía Lía. Y ya después vino, cuando vino el Mojino y puso la dulcería. Y Domiquito, Domiquito que tenía la tienda, Zapatero. Ese es el de los oriundos del municipio de Mojano. Sí. ¿Ariquineguín se componía de todo eso? Bueno, yo no sé cómo decía Asiento, si ya por esa fecha estaba la pensión y metían todo en la rubia, porque... No, la de los años, finales de los cuarenta, cincuenta, estaba la pensión. Yo me acuerdo de siempre. Ya como índice Asiento, todas esas personas que han llegado. Bueno, y como dice Carmelo, no sé si las familias de los cuarenta y padres fueron los primeros, pero fueron de los que llegaron al principio. Porque aquí, evidentemente, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que Playa Alquineguín, los de Playa Mogán, nos dicen con cariño a los telderos. Porque muchos provenían de lo que es de Telde y otros de Las Palmas, como en el caso de mi familia, ¿no? O sea, en Alquineguín. Alquineguín, sí. Aquí están los ruanos, los macías, toda esta gente. Los moscras. Los moscras son todos procedentes de Telde, ¿no? En Telde. Y luego habían otros, como en el caso de mi padre, que también tenían casas en Telde, por cierto. Pero mi abuelo era de Puerto La Luz. Y justamente de la calle Luján Pérez. Y al final, pues bueno, llegaron aquí, como dice Carmelo. Estuvieron a punto de irse para arriba otra vez, pero mi abuela falleció. Mi padre tenía 14 años. Mi padre sí nació aquí. Y al final, pues, como dice Carmelo, se quedaron aquí. Mi abuelo se dio con Las Palmas, se quedó arriba mi tío Manuel y mi tía Carmela. El resto se quedó aquí y un poco el crecimiento fue ese, el crecimiento marinero, ¿no? Siempre hubo gente que luego siguió viniendo y se subían a Las Palmas, como eran los compalunas, que eran de Melenara, ¿no? Entonces, esa es la historia del barrio marinero. O sea, el nacimiento de Arquineguín, entonces... Playa, Playa. Es pesca. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que antes iban y venían. Y al final, ese tránsito tan lejano como eran las carreteras, ¿no? Ostaron por quedarse por aquí. Los compalunas se quedaban por la zafra del pescado, se quedaban y después se marchaban con las lunas, como decían ellos. Los compalunas venían por oscuros, es decir, trabajaban... ¿Por los oscuros? Se iban para arriba para Atelde con la luna llena, que son cuatro o cinco días, y luego volvían. Ese era el tránsito que hacían ellos. Macías, por ejemplo, Macías. También Macías del Castillo Romeral. Yo creo que Macías fue uno de los primeros que llegó aquí, Macías. Porque también hay mucha gente proveniente de Castillo Romeral, como son suaves, sobre todo los Medina. Sí, los Medina. Son también Medina de Mogán, pero tal, es decir, igual que Playa Mogán, por lo que este año, la verdad que me encantó la Feria del Atún porque se hizo abajo en Mogán Pueblo, y un poco fue a través de entrevistas y tal, y la verdad hay cosas que sabía yo, y cosas que no sabía, como que Playa Mogán se hizo de marineros de Agaete, de la aldea, los primeros que llegaron. Por lo tanto, esos núcleos, como bien decía Siento antes, no había nada. Empezaron a venir, a venir, y bueno, ya es la población que tenemos. Que claro, volviendo a lo de antes, hay jóvenes que no saben, y es una pena. Me encanta el programa de Carmelo. Me gustaría dar un paso más, ¿no? Y que eso se ilustrara escrito, ¿no? Porque está bien, ¿sabes? Se graba, pero yo creo que lo quede por escrito, y me gustaría que... Tomamos nota, Ricardo. Me gustaría lanzar un reto a este ayuntamiento, sí, a este grupo que está ahora, para que Playa Mogán o Playa Guineguín se haga un museo, ¿no? No solo de la pesca, porque tú tenés en cuenta que en Guineguín había pescadores que también plantaban tomates. Es decir, Carmelo podrá recordar a Pepe el Gallo, a Pepe el Ruano, a Ramón Miranda, proveniente de la aldea, que pescaban, sobre todo en la época de verano, y en invierno plantaban tomates, ¿sabes? Plantaban ahí tomateros, así que bebían de las dos cosas, ¿no? Hasta que después... Por eso cuando los días me decía, estuve en el funeral, en el entierro de la abuela de David, y hablando con un chico allí que conozco al padre, pero a él no lo conozco así mucho, y estuve un poco debatiendo si fábrica de cemento sí, fábricamente no, y yo le dije, digo, mira, la fábrica de cemento lleva ahí muchísimos años, porque me decía que si era mala para la salud, digo, mira, si no nos mató, cuando venía el helicóptero de arriba, que azufataba los tomateros y llegaba la azufre, con este viento, precisamente, viento del este, llegaba aquí al pueblo, yo creo que la fábrica es... En esa época no nos entraba bicho ninguno, porque nosotros estábamos bien cultivados con los... Sí, por lo tanto, como dije... No estaría mal ahora para el coronavirus. Fulmigaba ahí el helicóptero o la avioneta y la mitad que hay aquí en la playa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que soy un defensor de las cosas que llevan tantos años. Hace poco, no sé si sabe también, Gregorio, que hemos perdido la histórica panadería Suárez. A mí me da pena, me da pena, porque también era... Bueno, ¿cuánto nos hemos oído ir a comprar para allá, comer para con mantequilla, no? Por lo tanto, me da mucha pena de que se vaya perdiendo este tipo de identidades que tenemos en el pueblo. Bueno, pues ahora que estoy hablando con personas que tienen el mismo denominador común, y es el cariño por el municipio, el cariño por Aquinegui, ¿qué podemos hacer para que esto no quede en saco roto? ¿Poder trasladarlo a las diferentes generaciones? Mira, te digo... ¿Qué aportarían ustedes? Es muy difícil. En la época nuestra, cuando éramos chiquillos, Jacinto y yo compartimos millones de veces de infantil, de menos infantil, de adulto, y hasta después de mayor hemos compartido. Pero es muy difícil, muy difícil llegar a la juventud hoy en día. Yo sé, nosotros antes nada más que estábamos juntos y decíamos, vamos a jugar a otras cosas, y nadie ponía pega. Vamos a jugar a payoyo, vamos a jugar al trompeto. Ahora mismo cada uno tiene su opinión, todo el mundo con su móvil delante. Y algo hay que reinventar, porque ya está todo inventado. Hay que inventar para intentar atraer la juventud. Es lo que yo creo. Sí, pero yo pienso, yo pienso que quizás lo que acaba de decir, si la televisión había que, desde mi punto de vista, había que llevarla un poquito a los colegios. No todos los días, pero al menos una vez o dos veces al mes, llevarla tanto a la secundaria como a la primaria. Es decir, que la gente se vaya integrando poco a poco a escuchar a los mayores. O sea, en este caso, escuchar la televisión. Escuchar la televisión, pero la televisión local. Y potenciarla un poco más para que se vea en todas las casas. Entonces, yo creo que si se va, lo mismo que se va al fútbol, y se va a educar a los niños, tanto en el deporte como en la educación, también educarles de nuestra historia. Para que nuestra historia no se quede atrás. Porque el que siempre he oído decir yo, el que ignora su historia, vuelve otra vez a... Y hablando de esto, de lo que estaban diciendo ellos, yo recuerdo, ¿ustedes se acuerdan de Fernandita? ¿Mi abuela? Fernandita, José Vita, Panchito Pérez. Había Fernandita, era la que tenía el pozo, que era la que daba el agua al pueblo. Porque ella era la que tenía el pozo ahí al lado de la carretera, donde está la administración, un poco la casa que está abajo. Allí había un pozo. ¿Un pozo que hizo mi abuelo? Sí, por eso te digo que eso era, en este caso, después vinieron los Suárez, que se casaron ahí, y también, y Dominguito Suárez, que también se puso allí, donde está el Apolo, que aquello era, ¿te acuerdas? No sé si... Hombre, la casa de mi abuelo, ¿eh? Era la casa de mi abuelo, de Agustín Ortega de León. Esa era la casa de mi abuelo, digo, por eso dije antes que era la casa de él, y cuando se fueron a volver para España, perdón, para Las Palmas, que ya se habían vendido a Dominguito Suárez, fue cuando falleció mi abuela. Es decir, que luego mi abuelo compró al ladito, que era entre el Apolo y la pensión mediante una arrulla, y ahí, pues bueno, ahí hemos nacido todos, yo y mis hermanos. Y donde estaba el cine antes, ahí me recuerdo que mi madre me decía que Periquito Suárez, uno de arriba del Cercao de Espino, era el encargado de Faife, que era una empresa exportadora de tomates, y ella vino... Faife estuvo en la playa Muján también, me parece, ¿no? Y en Cercao de Espino también estuvo después. Y estuvo aquí, y mi madre venía, Periquito Suárez era el encargado, y como era muy conocido, ella venía a trabajar y le hacía la comida, venía caminando de Cercao de Espino que iba. Y por eso recuerdo que también, aparte de la parte marinera, había una parte que, ¿tú te acuerdas bien?, las casas que estaban por arriba de la carretera. Sí, por supuesto. Donde estaban todos los Suárez y los... Estaban los romanos y todo eso, que eran... Y después por aquí... Estaba Peñito la Pastora. Sí, y después por aquí estaba también, donde hablábamos antes, que era la casa de... donde vivía... donde estuvo el árabe. Ah, Francisco el árabe, aquí al lado. Estuvo Benito Ramírez, que era una prima hermana de mi padre, que estaba ahí, que la casa esa era de ella. O sea, que ustedes ahora ven a Arquineguín, a día de hoy, ¿cómo está? ¿Y qué piensan? De lo que era, a lo que es. Mira, la evolución es buena, la vida ha evolucionado a bien, pero nosotros hallamos de menos los ratitos que pasábamos entre los amigos, porque hablabas entre ellos, que es el problema que tienen ahora la juventud. Sí, pero eso es normal de toda la sociedad a nivel... No, 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 pero no estamos... Estoy hablando de lo que estamos hablando de Arquineguín, que es una pena. Antiguamente nos reuníamos todos los chiquillos a jugar, pero ya no, ya los niños no se usan, sino solamente con el móvil. Si está uno aquí y otro allí, le va a decir, mira, vamos para la casa, le manda un mensaje en vez de decirle vamos, le manda un mensaje. Pero la vida ha evolucionado, mira el muelle precioso que tenemos aquí, antes era una playa de callado aquí, solamente había arena cuando la marea bajara, había una canción preciosa del gran Carmelo Álamo, que es la playa de Arquineguín, está la bajeta de afuera, la bajeta de adentro, y entonces echamos de menos, sí, pero la evolución es muy bonita. En el municipio de Moab, ya el, por lo menos el 70, 75% de la gente que vive en el municipio de Moab pueden trabajar en su municipio, porque tenemos esos grandes hoteles, esos grandes comercios, tenemos de todo, en los años 70, 75, pues en esa época no estaba sino la boutique Tere, estaba Manolito el Árabe allí, Frasiquito el Árabe, dos, tres más, no había nada más. Josefita Ramírez que estaba ahí. Y Josefita Ramírez, Josefita Ramírez, después la primera pensión fue entre tu tía y la pensión de León. Después Vicente Miranda. Y después estaba Vicentito Miranda, pero eso fue más tarde, Vicentito Miranda fue más tarde, pero Antoñita la Rubia, Antoñita la Rubia que era así, eso tenía un carácter y todo el mundo la conocía en la isla. ¿Dónde vas? ¿Dónde te quedas esta noche? Antoñita la Rubia. ¿Dónde vas a comer? Antoñita la Rubia. Y son cosas que nosotros como antepasados, no antepasados, porque tampoco somos tan viejos, somos jóvenes. Le voy a avanzar un reto, porque a mí esto me gusta, ¿vale? O sea, yo cuando empiezo a hablar con personas como ustedes, que están enamorados de su pueblo, que sienten las raíces, yo me contagio. Carmelo lo tenemos en la tele, está haciendo ahí su programita, lo vamos a potenciar. Hoy dijo Ricardo otra cosa que a mí me llama y vamos a intentar ver cómo se puede hacer, que es lo del museo. Un museo que no solo avalque el tema pesquero, como dije antes. Sí, sí, de la población. Lo que era la vivencia en esa época, ¿no? Yo sé lo que dice Carmelo, vamos a ver. Yo le digo siempre a mi hija, que precisamente hoy cumple 17 años, la pequeña, y le digo, nosotros hemos nacido en un mundo y tú has nacido en otro. Es decir, comparto con Carmelo, es decir, hoy tú ves a este chiquillo sentado en un banco y no se dicen ni media palabra, están con él y tal. Entonces, nosotros antes estábamos siempre en la calle. Yo creo que lo único que me da pena, en este caso de mi hija, de la pequeña, es que no haya vivido lo que hemos vivido todos y es estar en la calle jugando, evidentemente. Una de las primeras cosas que me dijo Carmelo, y yo no lo he olvidado, es potenciar los juegos tradicionales de aquella época, el trompo. Una carrera de bicicleta. De cinta, más bicicleta de cinta. Jugar al teje. Jugar al teje. Churro bien maga, maga entera. Jugar al teje. Bueno, yo digo Jugar al teje, pero bueno, yo creo que antes jugábamos sin ningún problema. Al burro, eso era al burro. Hoy en día creo que si le decimos a los chiquillos de jugar a Jugar al teje, no saben qué es. No, pero no solo eso, saldrá el de tuyo y dicen, ten cuidado que te rompe el cuello, que te rompe la falda, que tal. Es decir, pero bueno. Nosotros nos poníamos 10 debajo y 10 arriba para saltar. Y mientras que estuviéramos arriba y nadie tocara el suelo, había que estar arriba. Yo me pasé en mi juventud, ya ha perdido el nombre, ¿no? Pero era este espacio que estaba ahí en el Barranco Agriín, como era la Junquera, que a mí no se acaldaron perfectamente, igual que Jacinto. Entonces, yo mi adolescencia la pasé con una caña entre las piernas, que era el caballo. ¿Entiendes? Jugando por todo eso. Es decir, recuerdo en la época incluso que llegaron aquí los primeros hippies, que se montaban ahí en los árboles que están ahí entre el campo fútbol y el Barranco, y ahí ponían su coche, tal, hacían unos remos. Nosotros podíamos jugar allí, era buen rollo, no era tal, ¿no? Entonces, por eso digo que me da pena de que nuestros hijos no hayan disfrutado de lo que nosotros disfrutamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Evidentemente, como dije antes, es otro mundo diferente. ¿Qué podemos recuperar? Yo creo que esas tradiciones se podrían recuperar en un día de lo de las fiestas del Carmen. Que haya un día, un día... No, pero no deberíamos hacerlo cuando la fiesta... No, digo... Fuera de la fiesta. La fiesta es una cosa y lo que nosotros queremos potenciar es otra cosa. Por ejemplo, me acuerdo de tu tía Angelito cuando jugaban a la mosca. Sí. Cuando le pegaban fuerte se cabregaba. Y le preguntas a los chiquillos, ahora mira, ¿qué es jugar a la mosca? Nadie sabe. ¿Qué es jugar a manga, media manga? O al teje. O al teje. O al teje. O al trompo sí, porque saben lo que es un trompo. Pero te cogemos el reto. Yo te lo dije a ti cuando... O al pañuelo, Carmelo. O al pañuelo. Cuando yo te lo dije a ti cuando entramos, mira, una vez al mes se puede hacer uno de esos juegos. Tú sabes lo que es, por ejemplo, una carrera de bicicletas, de cintas. Después se ponían las chiquitas jóvenes o menos jóvenes. Se ponían con su cinta y a quien iban metiendo aquello en el agujero, pues le ponían su cinta y al final le daban una copa. Eso se puede potenciar. Esos juegos yo creo que el municipio de Mogán se añadiría... Yo es que le digo una cosa, eh. O sea, lo que yo tenía de fuera, antes de llegar aquí. Mogán, sol, playa. Se acabó. Mucho sol, mucha playa. Buen clima, buen clima. Pero yo he llegado aquí y he visto. Tienen la pesca, cuidado. La agricultura, cuidado. Y ahora estamos viendo la historia, cuidado. O sea, a mí en todo eso me van a encontrar. Yo no tengo ningún inconveniente. Y aunque tú no lo creas, Petona Gregorio, un núcleo futbolístico que en pocos sitios lo hay. Porque no solo son los que han salido ahora. Es decir, Valerón, David Silva. Es decir, anteriormente había también gente, mi primo Cene, incluso mi padre que jugaba con un pañuelo en la cabeza. Que también en su día le dijeron para jugar a Las Palmas y él dijo que no. Es decir, había aquí, es que se juntaron un montón de colectivos, ¿no? Aquí se le dice con cariño a los terijaneros. Precisamente el padre de David Silva, Fernando. Pues que son Montedocas, son todos provenientes de Tirajana, ¿no? Ellos más bien se dedicaban al tema de agricultura. Entonces ahí se hizo, se juntó un condimento, ¿no? Donde ha salido pues lo que ha salido, ¿no? Es decir, yo soy un apasionado de la lucha canaria y de folclore. Aunque mucho no lo crea. Y recuerdo, como dije en el programa Carmelo, que los inicios aquí míos fueron logísticos, ¿no? Es decir, a mí no se me ha olvidado que el primer punta que vino fue el pollo Sabinosa. Y que el equipo luchaba allí en el solado de Dominguito Suárez, en la conservera. Es decir, todas esas cosas a mí no se me ha olvidado. Hay cosas que se me ha olvidado, pero eso no. Y por lo tanto, comparto con Carmelo, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer, no? Para que los... Yo sé que se van a aburrir, porque evidentemente hoy le gusta más un móvil y cualquier aplicación. Vamos a ver. Pero nunca se sabe que de tanto hay mucho, porque... Hay que darle vuelta. Hay también un juego que era el muerto. El muerto. Era con una pelota, es como una cancha de tenis, pero más corta. Se ponía en una banda siete, ocho, y en otra banda no. Y con la pelota pues iba descartando, ¿no? Después se lo decía el muerto, ¿no? Todo ese tipo de juegos que no dejaba de hacer una actividad física, porque lo bueno es que nuestros jóvenes hoy no hacen nada de eso, sino van al campo o practican, ¿sabes? Lo que es cualquier deporte. Pero nosotros ya, sin estar metidos en ningún sitio de eso, hacíamos deporte, ¿no? Porque tanto el teje, todo ese juego era... No tiene nada que ver con la vida sedentaria hoy en día. Nosotros cogemos el reto. Ahora hace falta que ustedes nos digan, vamos a hacer esto. Carmelo, no te vas a dejar suerte. Con nosotros, yo te lo... Además, a mí no me puedes mirar y decirle, porque yo fui quien te lo propuse. Sí, exacto. Yo cuando llegué te dije, mira, aquí, por ejemplo, organizar... Bueno, la organización es la de la televisión local de Bogán. Nosotros somos los partícipes. Nosotros buscamos a los chicos, buscamos todos. Los permisos y todo eso te encargas tú. En el primer trimestre del año 2022, vamos a empezar a hacer cosas ya. Y se puede hacer, mira, de 10 años a 15 años, de 15 años a 20 y después de 20 en adelante. Se puede hacer ese mismo día, se puede hacer tres participaciones. Y de verdad, el día que lo hagamos, la misma juventud es la que te va a pedir que quieras hacerlo. Porque es una cosa muy divertida. ¿Sabes lo que es? Que vayas con una bicicleta y tenés que meter por medio de un anillo, tenés que meter... Es muy divertido. Estamos recordando lo que hacían nuestros antepasados. Correr en saco, correr en saco. El partido de solteras y casadas, cuando Francisca iba con la carretilla para sacar a las mujeres del campo. Todo eso tenemos que... Es una tradición del municipio de Moa. Yo sé que eso lo hacen en todas partes, pero en todas partes se ha perdido. Bien, asumimos el reto. Va a depender también de ustedes. Terminamos. Me gustaría que se dirigieran a los vecinos del municipio, diciéndoles qué les gustaría para el año 2022. Las tres. Yo lo primero que desearía para... No solo para el municipio de Moa, sino para todo el mundo entero, que el COBE apare. Que pare ya, de una vez ya, y que podamos seguir haciendo todas estas actividades, porque la propuesta está. Pero el problema está en que podamos hacerlo en un futuro, en este caso, cuando tenemos el aforo siempre reducido, tenemos siempre algo pendiente. Yo sé de las actividades que estábamos hablando. Hay una asociación que se llama la Orden del Cachorro Canario, que estaba yendo por todos los municipios. De hecho, ha venido aquí al colegio de Arguineguín también a participar, porque el lema de la Orden es rescatar, vivir, transmitir y defender nuestra costumbre canaria, que es lo que estábamos hablando, que es de lo que estamos hablando antes. Y yo creo que si con eso conseguimos que seamos libres y que podamos ir por cualquier lugar sin tener que estar con mascarilla, como éramos antes, y poder desarrollar estas actividades y muchas más que hay que hacer. Pues yo lo que le pediría a la gente que vive en el municipio de Mogán, que apoyen el comercio de nuestro municipio, que apoyen la pesca, la poca agricultura que tenemos. ¿Por qué? Porque los comercios que están aquí en el municipio de Mogán, tanto Arguineguín, Playa de Mogán, Puerto Rico, nosotros vivimos de ellos, porque ellos son los que pagan los impuestos. Lo que no podemos hacer es ir a comprar a otro sitio, que esa gente paga los impuestos en otro sitio, que yo no digo que no vaya a comprar, pero vamos a apoyar a nuestra gente, vamos a apoyar a nuestros comerciantes, que también de eso nosotros vivimos. Y lo que decía Jacinto, también a veces en el año 2002, 2022, nos dan un respiro con el COVID. Bueno, yo para no repetir lo de Jacinto y Carmelo, me voy a dedicar más a lo que ha ido en el programa hoy, ¿no? Y yo recordarles a esos padres que tienen hijos hoy, que miren un poco hacia atrás, ¿no? Y a sus hijos les digan de dónde vienen, es decir, la raíz, la raíz de su familia, ¿no? Porque a veces es un poco penoso que hay chiquillos que no sepan, por ejemplo, cómo le decían al abuelo. En el programa de Carmelo, lo primero que preguntó es que si me molestaría si me llamase Richard Pardela. Y yo le dije que para nada, yo me siento orgulloso de ese dillete, por decirlo así, ¿no? O ese apodo que nos ponen, ¿no? Y nada, y a estos padres, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una familia como Sonopatata, que tampoco se molestan para nada, porque nunca se lo ha dicho con desprecio, nada. Es simplemente una manera más lo que es de hablar, ¿no? Y hago hincapié en eso, ¿no? En que los padres siempre le digan a los hijos, le inculquen, ¿no? De dónde vienen, qué es lo que era antes este pueblo. Porque hay que reconocer que, como bien dijo Carmelo antes, creo que Jacinto, todo va cambiando, ¿no? Yo supongo que para el guineguía en 20 años ya no será lo mismo, ni siquiera los mismos habitantes, ¿no? Por desgracia se han ido marchando mucha gente, me refiero a gente mayor, han ido falleciendo. Los hijos, pues, se han ido a vivir afuera por temas laborales, ¿no? Y, bueno, las viviendas, pues, bueno, las están comprando otras personas, con todo mi respeto. Aquí no se excluye a nadie, pero se va a perder esa identidad que teníamos del pueblo de Playa Quineguín. Y con ella, evidentemente, no quiero yo que se pierda estos recuerdos, ¿no? La tradición de dónde diríamos, como te dije, como tú viste al principio, viniste y cuando te dije que esta playa se llamaba la playa Marañuela, ¿por qué era? Es decir, todo tiene un porqué y un nombre, ¿no? Y yo, por ejemplo, antes hablaba a los bajacintos, yo te puedo decir, mi suegro, Alejandro Melián, vino desde Acusa a la Seca, era albañil, fue el que contribuyó a la construcción de los colegios, desde Playa Mogán, además, él también era Alejandro Melián Marrero. Y mi suegra vino jovencita desde Lanzarote, de la villa de Teguise, a plantar tomateros aquí. Empezaron a trabajar en Beneguera y, bueno, aquí echaron sus raíces, aquí se quedaron, aquí fallecieron, aquí quedan sus hijos, ¿no? Y eso es lo que hay que contarles a nuestros hijos, ¿no? La historia de dónde vienen, dónde venimos, quiénes eran nuestros padres, cómo les decían, no hay que estar, insisto, no quiero ser pesado, no hay que estar diciendo, no me gusta que me diga el mote. Realmente, no, no, eso se decía con cariño, no era nada malo. A mí, inicialmente, no decían los rubios, porque mi padre y mis tíos, casi todos eran de ojos claros. Pero bueno, luego derivó en una rama que son los partelas y yo me siento orgulloso con las dos cosas, no tengo ningún problema. Y si me llamase, aquí tenemos en Paya Quiriní, los piquinos, los patatas, los ruanos, es decir, no creo que lo más bonito siempre es recordar lo anterior, no olvidarlo, saber de dónde venimos, ¿no? Porque al fin y al cabo, la persona que vive sin saber de dónde viene, creo que no es buen rollo, puedo decirlo así. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un tremendo placer escucharles. Tengan claro que en lo que a mí me compete, voy a apoyar siempre cualquier cosa que hable de eso. Porque soy de los que piensan que un pueblo es libre, que un pueblo es grande, cuando valora y cuida su pasado. Y si somos capaces de hacer eso, yo creo que estaremos contribuyendo al por qué estamos en esta vida. Me encanta escuchar a la gente que tiene cosas que decir. Y yo creo que ustedes, en este caso, tienen muchas cosas que decirle a la juventud y a los no tan jóvenes también de este municipio, para que entiendan, para que valoren cómo se vivía, qué hacían, por qué esto ha llegado a donde está. Porque tenemos que tener claro una cosa. ¿Ha llegado por qué? Ha llegado. ¿Por qué? Por el sudor, el sacrificio de un montón de gente. Por eso digo, en lo que a mí compete, ningún problema, lo voy a apoyar sin ningún tipo de miramiento y vamos a tirar para adelante con lo que sea. Gracias, don Jacinto. Gracias, Carmelo. Gracias, Ricardo. Y seguimos con este tema, pero ahora vamos con el cierre musical. Les tenemos preparado también una sorpresita de este programa especial de las zonas comerciales abiertas de Arquenegui. Un mínimo alto y estamos enseguida con ustedes. Gracias. 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 Gracias.